Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo las primeras impresiones que me ha generado Solar Ash, un juego publicado por Annapurna y creado por Hard Machine, los mismos que hicieron el tan aclamado por la crítica Hyper Light Drifter, siendo este un juego, por llamarlo de alguna manera, en 2.5D, y este Solar Ash ya entrando totalmente en el mundo 3D, y la verdad que lo hace de una manera espectacular. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esta manera no se pierden de nada de lo que tendremos por acá en Loot Gaming. Como les comentaba, Solar Ash es de los creadores de Hyper Light Drifter, y está disponible desde ayer tanto para Playstation 4, Playstation 5 y para PC desde Epic Games. Y con solo saber que el grupo de Hard Machine estaba detrás de este título, hizo que lo siguiera y me interesara. Debía salir para octubre pero tuvo una demora que hizo que le perdiera un poquito el rastro, pero casi que me agarró por sorpresa el lanzamiento para el 2 de diciembre, y tengo que decir que me cuesta creer que este juego no tenga mayor luz para que así muchos más puedan disfrutarlo. Definitivamente, si alguno de ustedes que está viendo el video ha jugado y disfrutado de Hyper Light Drifter, casi que pueden cerrar el video e ir a descargar Solar Ash. Para el resto definitivamente quédense hasta el final, que creo esta puede ser la joya escondida para muchos este año. Lo que sí quiero aclarar es que a pesar de lo bueno que es, de repente no es para todos. Trataré de spoilear lo menos posible la historia y las mecánicas del juego, sin embargo tengan en cuenta que este video es grabado después de unas 5 horas de juego tratando de explorar lo máximo posible, por lo que algunos spoilers serán inevitables, sobre todo en lugares por donde obligatoriamente tenemos que pasar para seguir con la historia. En Solar Ash manejaremos a Rey, con la que exploraremos el ultra vacío, en búsqueda de respuestas y tratando de salvar nuestro planeta, que poco a poco está siendo devorado por un agujero negro. Entonces, bajo esta premisa, iremos explorando muchísimo, y todavía más si es que así lo queremos. Me explico un poco. Para pasar de un nivel a otro será necesario completar ciertos pasos que nos llevarán a enfrentarnos con los bosses de cada una de las áreas, siendo estas criaturas muy a lo Shadow of the Colossus, es decir, criaturas inmensas y alucinantes. Y como les decía, tendremos que completar estos pasos, que pueden ir desde 3 o 5, que nos llevarán directamente al enfrentamiento con el boss. Pero también tenemos la posibilidad, y les recomiendo así lo hagan, de explorar muchísimo, por lo menos en su primera pasada, ya que por un lado esconden muchos secretos sobre la historia y el lore del juego, ahí es donde vamos a encontrar exactamente las razones para que Rey esté tan enfocada a rescatar su planeta, y adicionalmente porque también hay ciertos coleccionables que podemos encontrar explorando. Uno de los puntos centrales del juego es el movimiento de Rey. En Solar Ash nos desplazaremos a toda velocidad patinando entre numerosos obstáculos equipados de la habilidad de también poder colgarnos de determinados puntos. Por esta razón, es en este tipo de juegos que hacen mucho recordar al parkour. El movimiento tiene que ser muy preciso y todo en un conjunto. La cámara, los comandos y la precisión tienen que conjugarse para que la experiencia no se vuelva en una frustrante. Y creo que acá es donde este juego brilla. En ningún momento de las 5 o 6 horas que le he dedicado hasta el momento, he sentido que haya fallado saltos, o no haya podido sujetarme de algún punto con el lazo, por errores de la cámara o deficiencias en la exactitud del juego. Por el contrario, el juego nos ayuda mucho en este sentido dándonos muchas posibilidades, desde ralentizar el tiempo por un pequeño periodo, para no fallar el salto increíblemente útil justamente en segmentos, donde tenemos que combinar saltos con enganches de lazo y a medida que el juego va avanzando todo se vuelve aún más complicado pero más espectacular también. Mención aparte, merecen los bosses. Todos los combates son realmente épicos, con un conjunto también de saltos y enganches que tendremos que cumplir para llegar al punto débil del boss y así derrotarlo. Trataré de dejarlos con imágenes justamente del enfrentamiento con un boss, pero como vuelvo a repetir, sin espobiliar sobre todo la última parte de la batalla para que la puedan disfrutar por ustedes mismos. En general, un juego muy entretenido. Que realmente sale un poco del casillero donde se encuentran muchas veces los juegos circunscritos hoy en día, y que realmente, en todo sentido, le aporta un aire muy fresco a nuestra colección de juegos, y que creo es una opción muy buena para estas fiestas si están pensando regalarse algo para jugar. Esta reseña la he hecho desde la versión para PlayStation 4, pero por lo que he podido leer en todas las versiones para las que ha salido, corre bastante bien, sin mayores problemas por el momento. Gente, si no quieren perderse el contenido de Solar Rush y muchos otros juegos que tendremos por acá, suscríbanse al canal y toquen la campanita, además también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.